La más cordial bienvenida a la ministra Ortiz, ministra, bienvenida. Un saludo, saludarlo doctor, a usted y a su amable audiencia. Oiga, lo transmití por la vía efectivamente mediática, pero ahora lo hago directamente. No sabe cuánto lamento la pérdida de José Agustín. Le mando un abrazo, ministra, y le pregunto, le pregunto de entrada, pues cómo están las cosas, cómo está viendo la situación del Poder Judicial. Pues muy tensa, la verdad, con el paro que continuó hoy y que yo incluso hoy otra vez y di un comunicado en esta ocasión sola. Sí, lo vi. Porque este comunicado tiene a raíz, o sea, de Alacoa Saluda, que soy conocedora del derecho internacional, de los derechos humanos, y ni en tiempos de guerra, ni en tiempos de guerra, o sea, es la suspensión de garantías, se puede suspender el acceso a la justicia. O sea, es una situación muy grave. No puede ser que reconozco el derecho a la manifestación que tienen jueces y magistrados, y tienen válidas razones, pero eso no se puede interponer con el otro derecho que tiene la ciudadanía, las personas en general, de acceso a la justicia. Y todavía no sabemos cuál va a ser el camino que se va a seguir en un futuro. ¿Por qué? Porque no termina con la sesión del miércoles del Senado el proceso de reforma. Debemos de recordar que el constituyente permanente, constituyente para reformar la Constitución, tiene que pasar por la aprobación de las entidades federativas. Entonces, la situación, pues, pinta para que no se vaya a esto a arreglar en próximas fechas. Con la aceptación... Presidente, el Senado es ministra muy optimista. Me decía que probablemente para el día 13 ya lo tuviesen efectivamente resuelto en el ámbito federal. Y la impresión que tengo yo de la entrevista que tuve con él, es que sí tienen todo hecho para que este mismo mes saliera la reforma. La reforma, pues, sí, los políticos saben y son los que, ahora sí, los legisladores. Este es un proceso, la reforma a la Constitución es un proceso, pues, que requiere las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero además la aprobación de las entidades federativas. Es decir, que los congresos de cada Estado tendrán que dar su respectiva aprobación. Y después de todo esto, regresa al Constituyente y se hace la declaratoria de reforma constitucional. O sea, es un proceso que no es un proceso legislativo normal. Oiga, tengo aquí el comunicado donde dice usted que el Pacto de San José, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establecen que las garantías judiciales efectivamente no se pueden suspender, me lo decía usted. Pero hoy ocho votaron a favor, usted y la ministra Esquivel votaron en contra y va tres se abstuvo. Sí, no quise salir en un comunicado conjunto porque tampoco entiendo mucho el voto de línea VATRES. Es decir, yo como traigo esa línea argumentativa de los derechos humanos y fundamentales, entonces preferí sacar mi comunicado yo sola. Es una situación y se lo comenté a mis compañeros, a mis compañeros ministras y ministros. O sea, la situación no se puede comparar. O sea, nada les impide hacer sus manifestaciones. Las pueden hacer temprano, al mediodía, a la tarde, a la noche, pero no parar al Poder Judicial Federal. O sea, es una situación. Él ponía como ejemplo, y se lo cité el otro día, es una realidad del día, primer día que nos citaron a los ministros, venían de Oaxaca, los Chimalapas. Este caso es un asunto que se quedó pendiente desde Franco, tiene más de 15 años. Y me vinieron, me lo turnaron a mí porque hay que hacer correcciones, o sea, no están bien establecidas la división entre tres estados, entre Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Bueno, y es una situación agresiva. Los Chimalapas me dijeron, es que estamos muy enojados y estamos a punto de agredirnos. Y les ofrecí que los iba a recibir, pues no pudieron entrar. Oiga, después de las presiones que están llegando desde el ámbito político para que aprueben con celeridad la reforma, ¿usted cómo la siente? ¿Usted cree que esta reforma que se va a votar esta semana está suficientemente estudiada? ¿Es la reforma que el país requiere ministrar? A ver, yo preferiría, o sea, yo sé que desde el 5 de febrero se está discutiendo porque fue cuando se presentó la iniciativa por parte del presidente de la República. A nosotros nos invitaron a ir al primer foro y que se discutió, pues participé y ahí participaron los otros ministros. Por su parte también, la ministra Piña, pues ha llevado sus foros también. Participé incluso en uno de los foros que ella convocó en Jalapa. O sea, yo creo que está suficientemente discutido, sí. Que no es la reforma que todos quieren, pues tampoco. O sea, es una reforma constitucional. Yo la he definido como la más importante desde el constituyente de 17. Ahora, no es una novedad, no es una novedad. En el constituyente de 57 ya se elegían por voto a los jueces y magistrados. Se elegían por voto. Y además, no solamente eso, además de que se elegían por voto, se hablaba de derechos humanos, que el actual constituyente, o sea, el constituyente de 17, hizo el cambio por garantías individuales. Entonces, en esta nueva tendencia a los derechos humanos, pues se entiende que quieran que sean electos los jueces y magistrados. Ahora, el que sean electos jueces, bueno, no nada más ellos, ministros, consejeros, tribunal de disciplina, tribunal federal, electoral, jueces y magistrados, la situación que nos lleva es a que, según me he enterado de cómo van las nuevas propuestas, desde que se aprobó en Cámara el dictamen de la Cámara de Diputados, es que el perfil, que eso es lo que a mí me apura mucho de jueces y magistrados, que sea un perfil idóneo, que sea un perfil capaz, que sea un perfil con las herramientas suficientes, que se reconozca su carrera, su vocación, etcétera, porque la mayoría son buenos juzgadores, o sea, la inmensa mayoría, y ya se va a definir el propio perfil, nada más se va a decir unas pocas líneas en la reforma, que los va a dejar participar a todos, y ya serán las leyes secundarias, la ley orgánica del Poder Judicial Federal, y la ley de carrera, de carrera judicial, las que van a definir a detalle este perfil. Entonces, con esas salvedades, o sea, ahorita no termina el proceso, es un proceso que va a ser nada más la reforma constitucional, pero se van a desprender reformas a leyes muy importantes. Ministro, hace algunas semanas me decía el ministro Alainez que esto va a meter muchísima incertidumbre al país, en lo que transita la reforma. Yo he citado y le pido que me ayude a ubicar la reforma esta de los juicios orales. Nos ha llevado años y no se ha logrado aterrizar del todo. Aquí entramos a una especie de túnel del tiempo que no sabemos dónde y cómo va a terminar. Ese es muy buen ejemplo. Y tenemos el de la justicia laboral, tenemos el de la justicia, los juicios orales, son procesos largos, o sea, no son procesos que vayamos a ver los resultados inmediatamente. No, va a llevar, o sea, se va a dar la reforma, pero la implementación va a llevar necesariamente su tiempo. Lo que sigue siendo un objeto de discusión amplio es que la idea de elegir jueces, y particularmente a los federales, ministros, jueces y magistrados, no es una buena idea. No se lo ha oído a los constituyentes. Yo le he citado a usted, que en la Feria del Libro de Guadalajara dijo que no era buena idea. Mercados, socios comerciales, colegios, profesiones, hasta las sotanas, ministra, han dicho que no es una buena idea. ¿Por qué podría ser una buena idea ahora? A ver, este... Yo sigo reflexionando sobre el tema, o sea, la verdad absoluta, pues, no la tiene nadie, ¿no? Yo dije en Guadalajara que me parecía que no deberían de ser electos. Después, cuando empecé a ver que se iban a tomar en cuenta con la de las nuevas propuestas, el perfil de los jueces y magistrados, que se van a reformar, que todos van a poder, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de Correra, que todos van a poder participar. Entonces dije, bueno, ya estamos hablando de cosas distintas. Ahora, ¿cuál es, desde mi perspectiva, ahorita, las ventajas que veo? Cuando fui electa ministra de la Suprema Corte de Justicia, y de eso yo pasé tres vueltas, ¿sí? Este, no me fue fácil llegar a la corte. De acuerdo, sí. Y a la tercera, pues, ya pude entrar. Y Damián Cepeda, y los del PAN estaban, algunos, no todos, porque tuve el voto, o sea, tuve 96 votos en la primera vuelta. La oposición votó por mí casi completa. Pero bueno, el asunto está en que Damián Cepeda no estaba convencido y tampoco Lili Telles. Y todo su argumento era que el procedimiento para nombrar a los ministros de la corte. ¿Cuál es la situación? Como la veo actualmente. Si se quedara el sistema que está actualmente, o sea, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría nombrar con la mano en la cintura a tres nuevos ministros. ¿Y cuál es el problema? Pues que... El presidente nombró a González Alcántara, a Ríos Farhat, a usted, a Batres, y de pronto se dijo insatisfecho con ese poder judicial o con ese Suprema Corte. Entonces, lo que está diciendo es, desde mi perspectiva, es vamos a ciudadanizar, vamos a permitirle, ahora sí, a la ciudadanía que vote, que es que haya una corresponsabilidad, que no sea nada más responsabilidad del Ejecutivo. De todas formas, estaban inconformes varios legisladores, porque decían ahorita a la oposición que cómo va a ser que los pongan el presidente así de esa manera. Y yo, en un acuerdo... No nos vamos a guiar por Cepeda y Lile. Imagínense, yo lo que pregunto es por qué que esto, una integración de una Suprema Corte, más una reforma aprobada durante la administración del observador, no los deja satisfechos. La reforma Saldívar, ministra. Sí, pero es que fue insuficiente, la verdad. Yo la vi y tampoco no, 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 es una... La reforma Saldívar, no, y lo digo por con... por las situaciones que viví, porque yo fui consejera de la Judicatura Federal. Entonces, necesita una reforma para empezar que se pare al consejo de la presidencia de la corte. O sea, no podíamos hacer nada, o sea, ¿qué nos dijo el presidente hasta que estábamos ahí, que éramos floreros y bueno, tantas cosas nos hicieron. No los ha tratado bien, ¿no? Ministra, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana y quiero agradecerle cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, al contrario. Le mando un abrazo solidario, cuídese, cuídese mucho. La ministra Loreto Ortiz hoy platicando con usted.